La vida es corta, la muerte es lenta, todo pasa por algo Nuestros dos nombres grabados en un árbol, perdidos en una jungla de asfalto Cuando muera quiero ver mis pambas colgadas del cable más alto Desde el cielo tío iremos sin monedas, sin dinero, sin anillos en el dedo Más con gente que acompañe con los miedos amputados, mirados al vertedero Sin sonrisas que nos dañen por nuestro bien compañero Muchas gracias a mis padres, ellos siempre me perdonan Mis amigos que se dejan las pieles por mis neuronas A los fieles que nos cuidan no abandonan Y a mi novia Esther que me hace ser mucho mejor persona Es por ellos que si hago algo mal me arrepiento Y a todos los tengo siempre presentes en memoria Las palabras se las lleva el viento Pero esta canción se va a quedar aquí haciendo historia Lo juro por mi honor y por mi sangre Por la sede y por el hambre Por tu cuerpo y por mi carne Somos uno, ¿verdad? El tiempo pasa y vuela ya y fuera Hay mucho miserable que vendería hasta su madre Y luego pide libertad En las calles aprendimos a ser fuertes Porque vida solo hay una, así que os deseo buena suerte Por el 7 de agosto y el 21 de diciembre Por Fer y Pablo, por brindar siempre Por toda nuestra gente Fumo callado, encerrado en el baño de algún garito En el que he ido a tocar No suelo estar callado Sacrifico mi silencio por poderme escuchar Lo necesito Porque no puedo estar callado Estado anímico inestable Mi guerra interna Mi cómo soy y el cómo eres Cuando llueve mierda Tuve que cerrar la puerta Todo por hacer la cerda Y después de eso supe que no volvería a verla Cada uno se cura como puede Nadie te asegura que la próxima no joda La primera la dejé por mis defectos La segunda por perfecta La tercera está aquí ahora Y yo borracho un jueves desde el lunes Como si todas mis malas ideas fueran soluciones Me he escrito un disco entero a base de palos Malos momentos, decepciones y cagadas comunes Mis nervios camuflados entre el alcohol y la violencia Álvaro sacándome de cada incendio Mis padres rezando por mí Quitando la importancia Y yo feliz con tu culo Por Valencia siendo el indio Si te digo que nos vamos Ni lo dudes Aunque nos falte plata Al fondo del lago Con zapatos de hormigón A botar en el colchón De algún motel de Manhattan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!